El refuerzo de la seguridad con nuevos uniformados de la policía para el municipio y también se habilitó una nueva línea de WhatsApp para los conductores de buses. Luego de que los conductores de buses de Soacha denunciaran que la banda Los Satanás se los está amenazando de muerte y extorsionando, las autoridades sostuvieron una reunión esta mañana para acordar nuevas medidas de seguridad que garanticen la tranquilidad de los trabajadores en el vecino municipio. Queremos dar un parte de tranquilidad a toda la ciudadanía de Soacha. En cabeza de nuestra policía metropolitana, en cabeza de la administración municipal y de todas las unidades investigativas, venimos haciendo una labor para generar tranquilidad en los conductores, seguridad en las empresas de transporte, pero sobre todo la garantía de la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas de Soacha. Las caravanas de la vida, el plan guitarra, la capacitación anti-extorsión. El secretario de gobierno de Soacha recordó que existe una red de apoyo para prestar seguridad y atender los llamados de los conductores y ciudadanos. Asimismo anunció que se dispuso de una nueva línea de WhatsApp. Indicarles que desde la administración municipal habilitamos una línea tipo vía WhatsApp. El número es 322-948-2175. Todos los ciudadanos que tengan de alguna manera alguna situación especial en el territorio va a ser la manera de cómo nos podemos conectar de manera inmediata. Entre tanto, los conductores de buses se encuentran atemorizados porque señalan que la banda le sigue enviando audios con amenazas de muerte si no pagan las extorsiones. Además, ponen de ejemplo el caso que pasó hace una semana con un conductor que fue asesinado en vía pública. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.